en el vídeo de hoy estanterías de simón lo vais a flipar esta ha sido muy bueno las dos han sido fácil y sencillas a la hora de montar pero bueno está en particular porque aquí la medida ya no la viene marcada no puedo aquí sí que no podemos regular la medida de las baldas muy buenos qué tal estáis espero que súper bien como siempre hoy viene un vídeo con una sorpresa como la habréis visto seguramente la descripción del vídeo viene vídeo con sorteo y sorteo de simón de simón ya hemos sorteado varias veces cositas hemos sorteado huertos urbanos algún banco de trabajo bueno cositas y son personas que están muy involucradas seguro que mucha gente sobre todo la que le guste mucho el deporte ahora lo habrá visto porque se patrocinan mucho en el partidazo de la cadena cope juanma castaño es el es un embajador de simón y sale a veces viendo la fábrica y demás y la verdad que es la caña o sea yo que soy muy me gustan mucho los programas deportivos pues la verdad que lo he escuchado mucho y luego bueno simón yo simón lo gasto muchísimo aquí en la tienda las estanterías de media carga las estanterías grises taquillas bancos de trabajo cualquier cosa nosotros trabajamos con ello antes de enseñaros esto que es lo que realmente os vengo a enseñar en el vídeo os voy a enseñar una curiosidad que no sé si lo sabíais pero bueno pero me me parece bueno enseñarlo y como fue simón quien lo hizo pues yo creo que merece la pena que lo veáis cuando vais a poner las estanterías de estas típicas las bandejas grises muchos habréis puesto pues simón patentó en su momento este tipo de de agujero que es un agujero normal un ovalado un agujero normal ovalado esto que significa que cuando tú vas a poner la estantería seguro que habéis visto mucha gente que está contando un 2 3 4 5 hombre pues puedes cortar un 2 3 4 5 pero ya si tienes la referencia de que lo has puesto en el otro lado en un ovalado y aquí pues sabes que te va a tocar el ovalado porque si no el otro ovalado quedaría la estantería súper curvada con lo cual esto aunque ahora puede parecer obvio y vaya tontería pues para mí me parece un inventado y una innovación y un y más de de la época de la leche son estas pequeñas cosas que ya nos hemos acostumbrado a vivir con ellas por lo menos la gente que trabajamos en la ferretería o en los talleres o montajes pero yo creo que esto está muy bien pensado pero muy bien pensado pero bueno esto era simplemente a modo curiosidad y para ponerlos en contexto la empresa para que sepáis de qué va esta empresa se dedica mucho a innovar tiene otro producto que es el eco file que hicimos un vídeo ya de ello y haremos otro posterior haciendo un recordatorio pero bueno lo quería separar un poquito porque creo que merece la pena separar uno de los a lo que vamos está estas dos estanterías que os traigo aquí son estanterías de carga como podéis ver no son estanterías de carga normales como las que podéis encontrar por ahí que aguantan 20 o 30 o 40 kilos por bandeja como muchísimo aquí estamos aguantando 150 kilos por balda y aquí estamos aguantando 180 kilos por balda eso es increíble de peso las dos miden un metro ochenta de altura está en 80 por 30 y está de 90 por 40 esta es de la sección que tiene ellos el home click vale que esto es de madera esto es la sección de ordenación de simón yo creo que será prácticamente de lo más vendido va sin tornillos con lo cual se pone de una manera súper rápida no tardamos nada en hacerlo en un momentito lo vais a ver cómo se va a quedar montado y yo creo que va están está bastante bien mirar aquí veis nos pone absolutamente no necesitamos nada más que un martillito para poder ajustar bien las piezas pero sin ningún tipo de tornillo lo podemos coger y anclar y esta que tenemos aquí exactamente lo mismo es de la serie simón clic esta nos mide un 80 por 90 por 40 y de la misma manera no nos hace falta tornillo este pictograma no lo indica perfectamente tiene cinco bandejas aquella tiene cuatro que no lo había no también tiene cinco perdón cinco bandejas y esta también tiene cinco bandejas y esta mide en 90 por 40 y estas aguanta 180 kilos esta seguramente la habréis visto mucho en muchos más sitios tiene el color característico de azul de simón del elefante las barritas naranjas yo creo que está bastante bien lo viene con las patitas de protección pero bueno vamos a montarlas en un momento y yo creo que una vez que las tengamos montadas vais a ver la consistencia que dan este tipo de este tipo de estanterías tanto la una como la otra porque es que esa es esta vale pues puede ser más para un garaje o un taller pero es que esto 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 que en donde estamos grabando aquel vídeo que por eso hemos querido grabar aquí esto es el office que vamos a tener en la tienda nueva y es que está sinceramente se va a quedar aquí ya os lo digo aunque está en particular luego sortaremos otra pero está en particular se queda bueno pues como veis ya tenemos aquí las dos estanterías montadas empezamos un poco para explicaros esta esta ha sido muy bueno las dos han sido fácil y sencillas a la hora de montar pero bueno está en particular porque aquí la medida ya no la viene marcada no puede aquí sí que no podemos regular la medida de las baldas nos viene a esta medida pero bueno es una medida cómoda yo creo para tenerla en casa la madera mira os la voy a quitar simplemente para que veáis el tipo de madera que es yo creo que es bonita de lo mismo por una cara que por la otra donde la pongáis yo creo que está bastante bien a mí vamos es lo que se comentan de esta en particular se va a quedar aquí en el office puesto de de adorno o sea que a simón rack muchas gracias porque va a ser la que vamos a tener aquí puesta esperamos lo que se comentan de 600 kilos bueno un poquito más se puede decir pero la verdad que mola mucho con estas baldas esta es la composición que queda justo un metro 80 que es lo que mido yo y luego esta que es un poquito más industrial esta nos viene con los dos con los largueros tanto en horizontal bueno es que sí bueno ni son tal y es todo no vamos a llamarlo vertical pero no con estos tal largueros en horizontal que son los que enganchan la bandeja aquí sí que podemos regular la altura de las baldas yo siempre recomiendo poner la última siempre pero luego estas de aquí las podemos regular como nosotros queramos incluso la de abajo si queremos dejarla más para arriba porque queremos poder fregar abajo barrer o lo que sea ya estaría eso son bandejas metálicas y lo que hemos dicho aguantan 180 kilos ya que 180 kilos es mucho mucho peso y bueno como lo prometido es deuda las vamos a sortear unas como venían tal cual venían en el paquete vamos a sortear las dos con la misma metodología de sorteo que hacemos siempre vamos a hacer el primer ganador se va a llevar vamos a poner esta y el segundo ganador se va a llevar esta como lo tenéis que hacer pues primero estar suscritos al canal segundo comentar el vídeo y poner la palabra siempre tenéis que poner la palabra simon rack lo pondremos en él en la cajita de descripción de del vídeo que tiene que ser simon rack o sea esto es fundamental el que no tenga puesto esto aunque haya ganado no gana el vídeo o sea porque ya que es de ellos hay que hacérselo saber y lo vamos a hacer el sorteo el martes que viene hoy es miércoles pues el martes que viene lo vamos a publicar o sea lo vamos a hacer y lo haremos como siempre entre las 2 y 5 2 y 10 ya sabéis que yo cierro la tienda las dos pues entre 2 y 5 2 y 10 más o menos haremos el sorteo en directo y al que le toque nos pondremos en contacto con él se pone en contacto con nosotros y le mandamos las dos estanterías así que nada pues nada espero que os haya gustado el vídeo os voy a comentar vamos a crear una categoría también de ordenación en la página web donde vamos a meter muchísimas cosas que tienen ellos chulas y bonitas vale para tener en casa en la oficina o en el office como este así que yo os recomendaría que os pasase por ella 10 es lo que tienen y seguro que alguna cosita que veáis os va a molar y bueno nada lo dicho muchas gracias por ver el vídeo como siempre suscribiros si no estáis suscritos compartir y más que nunca comentar venga chao